Se extraña ver al profe porque es una persona que todo el tiempo está platicando con cada uno. Entonces, al no verlo ahí, pues sí, se extraña su presencia. Pero que afecte, yo creo que para nada. El mismo respeto que le tenemos a él se lo tenemos a Xavi y a Coyote. Y por lo tanto, todos los entrenamientos y los partidos que hemos tenido, tratamos de dar la mejor versión de cada uno de nosotros para ser un equipo competitivo. Porque sabemos que el profe, aunque no está aquí, siempre está pendiente de lo que pasa con todos nosotros. Todos los días, como lo comentaba anteriormente, trabajar para mejorar y, obviamente, hacer buenos partidos. Críticas siempre hay. Así que eso, la verdad, no me inquieta, no me incomoda. El partido pasado, el torneo pasado, hasta me agucharon y no hubo ningún problema. Jamás bajé los brazos, siempre sigo luchando, trabajando. Porque eso es lo que tengo que hacer todos los días. Así que voy a seguir trabajando como lo he venido hasta ahora y tratar de dar lo mejor de mí. Y solamente con buenas actuaciones es como voy a poder, quizás, callar esas críticas. Que al final, como te comento, no me preocupo por eso. Sí, sí, pues suficiente. La verdad es que fue una pretemporada bastante buena. Yo podría decir que de las mejores, porque anteriormente no enfrentábamos equipos como Tigres, Cruz Azul. Y siempre eran equipos de una división más abajo. Entonces, yo creo que este torneo vino bastante bien. Aquí aspiramos a ser un equipo competitivo, a buscar la mejor versión del equipo. Y, por supuesto, calificar sí o sí. Que ese es un objetivo que tenemos todos bien claro.